Hola, soy José, soy un usuario del NCC de Barca Rota y yo para navegar seguro por internet lo que hago es que no hablo el correo de ninguna persona que no conozca, no acepto información de aquellos que no sé quiénes son no meto ni doy mis datos personales a ninguna página ni usuario del chat que no tenga conocimiento de quién son o quién puede ser y nos mando fotos a desconocidos los cuales puedan saber quién soy o mi identidad ni me comprometo a cosas con ellos